Sí, hoy se vacuna a mayores de 18, acá en Contramiante Cordero y zonas adeledañas, en el cual estamos esperando unas 350, 400 que se vengan a vacunar. Y bueno, estamos con la expectativa que los menores de 18 se puedan venir a vacunar y ya muy pronto los menores de 18 también. Bueno, una jornada de mayores de 18 con y sin factores de riesgo. Sí, sin factores de riesgo, mayores de 18, que se ve una cantidad de jóvenes que han podido venir a participar en la vacunación hoy. Mucha expectativa, desde muy temprano los jóvenes se acercaron a hacer fila para recibir la inoculación, ¿no? Sí, como de 7, 30 horas estuvieron esperando, haciendo fila. ¿Qué dosis es la que se está aplicando? La Sinopharm.